como antaño a mi me gusta eso se viene a mi casa y jugamos los dos a los dos tíos lo que sea la punta dividida está guay vale ahora que decir tienes a dar baby a kylo ren y a dar maul y el emperador pero el emperador tú sabes no tiene espada láser me voy a poner a kylo ren venga que yo lo hice en el vídeo que esto y así lo pruebas que esto batso mira ese tiene el l1 es el empujón suyo con la fuerza que revienta todo lo que pilla el l1 r1 es un ataque con la espada y el r1 es que los deja paralizados a los tíos espete que es movil tú has cogido ese con la fuerza no? si mal yo, el, el analógico tío que se mueve mucho este se cubre, si, se cubre a ver si yo hago aquí no eres nada esta guay esta guay en un momento esta guay este lo el kylo ren está chetadísimo tío iba andando no? bueno andando aquí en plan claro pero le puedes, puedes ponerlo a correr y es el más rápido de todos los héroes si lo veo aquí eeeeh no la he hecho nada vale mire como correría un puto con el sal claro es el más rápido y además salta como dos sus muertos tío mire osea es un chavao vengo yo sería un Yoda a 2.0 piche mire 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 El abuelo y el nieto pilla ahí, dando los abrazos. Allí enfrente, hay dos otros. La fuerza de Kylo Ren, no la he probado yo. Si la he probado antes, si la he probado antes, es el empujón y se revienta. Y a este lo pago yo. Ah, pues no, se la ha cargado. Se la ha cargado un clon, yo no sé. Te miro y te destruyo. Te miro y te invento. Te miro y te invento. Te miro y te paralizo. Ah, pues no me queda fuerza, mira, por las arcanas te mato. Igual que Kylo Ren creo que tiene puesto un gesto, si le das a la cruz de la izquierda... En teoría creo que tiene que hacer algo. No, no, vente aquí, hermano. Lo bueno de eso es que recuperas vida, tío. Siendo él. No. Uy. ¡Mío, mío, mío, mío! ¡Hijo de puta! ¡No! ¿Cómo lo ha reventado ahí, no? A mi otra yo. Y aquí también, y aquí. Toma, yo puta, toma. No todo es lo que parece. Creído que no. Quedan 17. Lo que yo quiero es estrangular unos cuantos a la vez, tío. Estos son los cuantos. Cabrón. Lo estaba estrangulando y lo has movido tú. Lo tiene empujón ese. Y ya no me ha dejado estrangularlo. Toma. No hay escapatón. ¿Y dónde coño está? No sé, tío. Creo que por aquí. Es que en la pantalla de las individuas, se ve como si fuera Playgobis. Treinta y nueve. Y tú dieciséis. Dieciséis. No lo he dicho yo. ¿Quieres jugar a tu héroe y villano en una partida o qué? Pero en online, ¿es tú? Claro. ¿Se puede? No juegas tú solo, mientras que yo me fumo un cigarro. Bueno, venga. Antes había grabado un... Antes había grabado un...